Hermosa, quiero que veas estas lindas blusas, todas muy modernas para entrar el año nuevo con todo Para entrar el año nuevo con blusas lindas, blusas que van con nuestro estilo Hay diferentes modelos, colores para cada tipo de cuerpo A mi me encantan estas tonalidades, creo que van en tendencia en este año El naranja, el color melón, rosa, morado, rojo Bueno aquí te voy a dejar varias ideas para que tu te vayas dando tu propia idea De que blusa puedes adquirir a la hora de ir a la tienda Porque realmente todas son muy bonitas La manga larga nunca, pero nunca pasa de moda Siempre es excelente, siempre te dará un toque de elegancia Y más si tu te lo propones a vestir bien y a vestir moderna Recuerda que para verte sofisticada no hace falta mucho Basta con tener ropa adecuada y moderna Así que te voy a dejar varios modelos de blusas bonitas Para que tu elijas tu favorita Hermosa, no olvides que mi canal es dedicado a enseñarte las blusas de moda Blusas bonitas que están de temporada Que son tendencia para que tu puedas aprender a elegir a la hora de ir a comprar alguna Y así darte alguna idea de que blusas usar en este año En mi canal tengo otros videos para que tu puedas saber que otras blusas van contigo Con tu estilo y tipo de cuerpo No olvides regalarme el like y suscribirte a mi canal No olvides regalarme el like y suscribirte a mi canal No olvides regalarme el like y suscribirte a mi canal No olvides regalarme el like y suscribirte a mi canal